La relación entre Iván y Lucrecia ha estado entre la espada de la pared varias ocasiones. Cuando creíamos que ella estaba perdida esta relación, vimos que estos dos volvieron. Todo esto ha sido por las infidelidades y las faltas de respeto de Iván hacia Lucrecia, pero ella tampoco se da su lugar ni se da a respetar, aunque en algún momento quiso hacerlo. Al volver con él, está demostrando que no se valora como mujer. Ahora veremos que Iván se enterará de que ella incluso mintió cuando dijo que había salido de vacaciones con un amigo. Pues Iván le pregunta al senador quién recogía a Lucrecia cuando ella se iba de viaje. Este señor la sapió y le contó que no, que ella estuvo encerrada en su apartamento. Y ahora la que sí está bastante enojada es Marcia. Marcia está súper disgustada al enterarse que Iván volvió con su exmujer Lucrecia. Así las cosas. Iván está metido en serios problemas, porque Marcia tiene información relevante acerca de Iván. Dios mío, esto está que estalla. La maldad de Lucrecia tampoco para, pues ella está buscando hacerle la vida imposible a Gaviota. Ella cree que supuestamente Gaviota estuvo con Iván. Gracias. 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 Gracias.